Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Slow Cook. Vemos que él tiene 105.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Porotos con longaniza, que fue subido hace 5 días que tiene 12.712 vistas. El segundo se llama Tacos de Entraña, que fue subido hace 12 días que tiene 27.713 vistas. Y el tercero se llama Especial 100.000 detrás de cámaras que fue subido hace 2 semanas, que tiene 25.845 vistas. Podemos ver que él tiene buenas visualizaciones, ha subido videos semanales, se nota que le gusta muchísimo hacer este tipo de contenido para YouTube y espero lo sigan apoyando. Y sobre todo también aquí en este canal vamos a encontrar las mejores recetas de comida que serán hechas con ese toque único y tan lleno de sabor que los caracteriza. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochablet. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestran las estadísticas del canal y les dimos a cuántos serían ganando los YouTubers al mes. Y ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Slutcook tiene 117 videos subidos, 105.000 suscriptores, más de 5 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es Chile, su tipo de canales es personas y su canal fue creado el 3 de junio del año 2019. Por este cuadrito acá, dice que él está en el puesto número 380 en el ranking de su país Chile. Y por último, en este cuadrito acá abajo, dice que él ha tenido 289.839 vistas en los últimos 30 días y eso ha incrementado un 15.7%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más a él. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué trajito que a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá que vendrían siendo 289.839. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque hay que dividir tu pago por cada mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las listas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Para antes hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país de las personas está enviando a él, en qué idioma se su canal y qué tipo de contenido le está ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal, por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando el mes que vendría esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían... 434 dólares. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Y ahora si queremos saber también cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado. Y dentro de ella vemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 5.926.025. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora si podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 8.889 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades muy muy buenas espero que él siempre lo siga yendo muchísimo mejor y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando con cada video que los vaya compartiendo por acá en YouTube Nos vemos hasta la próxima Bye Bye